¿Por qué bombas? ¿Por qué no dialogo? ¿Hay sitio para todos? ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no destruyas? La vida puede ser maravillosa ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no proteges? 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 Ahistomas đấy. No puedes responder los other años y loop redes. ¿Por qué vamos a más? ¿Por qué vamos a más? ¿Por qué vamos a más? ¿Por qué no diálogo? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no disfrutas? O por qué no disfrutas? Gracias.